Porque mamá se merece lo mejor. Quincallería la diferencia. Número 2. Está de madre. Especial de abanico. 689 pesos. Televisión. 4849 pesos. Licuadora. Minoto. 675 pesos. Blober. 850 pesos. Pozuelo. 15 pesos. La unidad. Juego de cantina. 129 pesos. Olla arrocera. 1,975 pesos. Juego de olla. Happy Barón. 975 pesos. Olla de presión. 849 pesos. En adelante. Ven y quedará sorprendido con las mejores ofertas de celulares para mamá. Es que estamos tirando la puerta por la ventana en el mes de las madres. Porque mamá se merece lo mejor. Quincallería la diferencia. Número 2. Está de madre. ¡Gracias! ¡Gracias!